Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos de vuelta a Tales of Magia, estamos en el episodio número 12, comenzamos Bueno pues estamos en Trollmire, o algo así Habíamos salido del sitio ese, del infierno, no se que narices sería, y bueno ya estamos en un bosque, ya estamos en el exterior, ya estamos mejor Tenemos que escoltar a este personaje que va aquí con nosotros, voy a seguirle porque le sigo, le pierdo y la liamos, mierda ¡Eh que va por él! Bien ¿Dónde está? ¿Y ahora? Mierda Le van a acabar matando Mirad como está, uno, teóricamente regenero a todos los que están cerca de mi Eh, cinco Mierda, no Estas botas, ojo que igual son muy buenas, eh Estas botas que son estas Tengo botas, tengo estas Vale, tengo, más uno, menos tres de fatiga, esto es interesante Y las que tengo aquí es, más uno de fatiga, más uno de armadura, más cero cuarenta de estamina por turno E incluso nos sube el máximo de estamina, e incluso el spill power O sea, digamos, la fuerza de lanzar un hechizo es un más tres, que eso entiendo que es bastante importante Vamos, creo que la voy a utilizar, eh Joder, lo que pasa es que este me sube el encumbrance más veinte, tío Me bajaría en veinte Se me quedaría en ochenta y uno Todavía tendría tío, joder Physical safe, nah, me quedo con estas, chicos Me quedo con estas Vale Vale Le hemos salvado el culo, si me dijera por donde va Bien, bien ¿No, failet? Vale, pues Básicamente le han matado La debe matar este Cachis Mierda, tío Acabamos de subir nivel Y eso me ha salvado, sinceramente Voy a hacer una pequeña cuestión aquí Y es meterme aquí para que no me puedan golpear dos Coño, un humano Bueno, 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 tío Eh, ese gruñido Vamos a irnos por aquí A ver si despistamos un poquito Más que nada, recuperar vida, eh Yo no le quiero llorar al final y me le voy a cargar Pero por lo menos para recuperar un poquito de vida Que por cierto no estoy recuperando nada de vida Toma Tenemos ahí unas botas Que vamos a ir a recoger ahora mismo Venga, hombre Vale Aquí tenemos, madre mía, otras Aprovechamos y ya Vemos un poquito que hay por aquí No hay nada Venga, perfecto Y nos metemos Por aquí Vale Vale Básicamente Nos lo estamos cepillando todo, eh No, por aquí no hay salida Por aquí no hay salida Tengo esperanza Eh, pues eso Los 20, 30, 40 gameplays que vaya a destinar a este juego Que, bueno, que en principio tengo pensado Destinarle esos gameplays Tengo esperanza Tengo esperanza que me salga alguna partida Un poquito buena Sé que es un juego que hay que echarle muchísimas horas Y probablemente no ayuda mucho El hecho que esté cambiando de personajes cada 2x3 Lo que pasa es que también os quiero enseñar un poquito variedad Pero bueno, voy a volver de todas formas al arquero Y ya está Que no sé si es el mejor probablemente para esto Que igual no es el mejor para este tipo de juego Para lo que ofrece Tome Pero bueno No lo sé Ya lo veremos A ver Pero tengo esperanza de que me salga alguna partida un poquito Avanzada Que podamos llegar a Avanzar un poquito con nuestro personaje A ver realmente pues dungeons más complicadas Enemigos complicados Eh Batallas épicas Con muchísimo Con muchísimo Con muchísima tensión Este es Prox of Mighty 566 Bueno pues este es jefecillo Mierda Hostia No me interesa para nada Obviamente No me interesa para nada Que vengan muchos enemigos Porque al final lo que hacen Lo que pasa es que soy bastante rápido creo Y al final mirad Le estoy despistando más o menos Más o menos Más o menos Porque siguen viniendo Bueno Voy a atacarles desde aquí Bueno que sea lo que Dios quiera Hostia Le hemos quitado ahí bastante vida Lo que pasa es que ya me empiezan a rodear ahí Bichejos de estos Que incordian bastante Guau tío Lo hemos conseguido Guau eh Ojo Fijaos que tengo Estoy a tope de vida O sea Impresionante Bueno pues aquí está un poquito el tema este Pero sobre todo si le doy aquí ahora G Recogemos aquí un montón de cosas Incluido un amuleto Incluido un cinturón Una gran espada Ojo porque esta gran espada igual nos puede venir bien Cogemos absolutamente todo Con lo cual ya hemos conseguido hacer la misión Pero se nos abre una nueva misión en un tesoro oculto Claro que esa misión es la que si seguimos por aquí Mira Si seguimos por aquí Vete tú a saber dónde No Hostia ¿Quién me ha quitado toda esa vida? ¿Qué cojones pasa aquí? Estas son las cosillas típicas que no sabes O sea No sabes O sea No sabes literalmente Y bueno pues te encuentras prácticamente vendido Que no sé yo si me van a matar Lo bueno que tiene este personaje es que corre que se las pela Hostia que me he trabado ahí Mira dónde está La salida Podría salir eh Y me dejo de leches Joder Es que me deja temblando el oso este ¿Qué tiene este oso de especial? Joder Es raro Es rango raro tío Bueno Voy a hacer una cosa Voy a salir de aquí Pero voy a volver Lo que pasa es que dice Bueno pues eso Que hay un troll Que sangre por todos los lados ¿Estás tú seguro? Esto es peligrosísimo La cuestión es que Tal vez Joder Es que no sé yo si me voy a meter un marrón todavía peor Bien Un segundito Igual Tengo pequeña Joder Estoy temblando eh Toma Le meto ahí el dos Tres Cuatro Le he quitado algo de la defensa Pero estoy muy jodido eh No me ve No me ve No me ha visto No me ha visto Toma Toma Que chorra Que chorra ¿Puedo curarme aquí? Va tío Uno Y cinco Que chorra acabo de tener ahí Al hacerme fantasma Me ha perdido de vista Yo no sé si os habéis dado cuenta Bueno si os habéis tenido que dar cuenta Vamos Toma Va que chorra tío No sé si irá por él otra vez ¿Es este? Si es este Es que fijaos Le ciego Y teóricamente No me ve ¿Es posible? No sé si es posible Bueno ahora ya estoy otra vez Digamos Uff Uff Hay alguien que me está envenenando Y no sé exactamente quién es Pero ya estoy recuperándome Vamos a alejarnos un poquito aquí de la zona esta Va tío Corre Iván ¿Dónde? No ¿De dónde me meto por aquí? Que no quiero estar aquí trabado Mierda Allí está ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ese cabronazo Lo que voy a hacer es huir Y a tomar vientos Seguramente O dar auto explore ¿Me da tiempo de dar aquí auto explore? No No porque tenemos aquí spotteado este Vale Ya sabemos entonces cómo funciona este O sea Me hago fantasma Al enemigo Efectivamente From a target O sea A un enemigo en concreto Le digo Tío Tú no me veas A 6 de radio de distancia O sea 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seguramente no llego aquí Cuando se acerque más a mí sí Vamos a ver Un segundito Ahora sí Le cojo Le doy aquí 4 Y le digo Tío Tú ya teóricamente no me ves Sí Sí que me ve Vaya mierda Voy a volver Porque teóricamente Tengo que volver Porque no voy a ir A la otra misión Que es muy complicada Y además está tal A ver Me gustaría hacer una cuestión Hacer aquí auto explore Es que me estoy arriesgando un montón Vale No Que den por el saco tío Cambiamos de nivel Ah es que este Este es muy cheto tío Yo no sé Fijaos aquí Lo veis aquí La información dice Que es el cenota De brown bear Es un Bueno pues un nota Un Oso marrón Nota De este cenota De estos Rango raro Ese es el problema Este tío Este enemigo Está muy cheto tío O sea En 2-3 golpes Me deja básicamente A 0 de vida Entonces No me la voy a jugar Probablemente Me estoy perdiendo Loot de por aquí Probablemente Pero es que No sé que hacer Con este tío O le doy un golpe No Joder Le he dado con el 4 Y ahora con el 3 Creo eh Se pira Miradlo Fijaos eh Como me he dejado Es con el 3 El fantasma Con el que me pierde Pero le he dejado Una leche Que le he dejado Medio tieso eh Si fuera capaz Mirad Mirad Como me he dejado Tío otra vez De nuevo eh La cuestión Vale Le estoy vacilando Un poquito Probablemente Me estoy arriesgando Demasiado Mírale Quiero otra vez Del ser fantasma Le acabo de dar Otro golpe Está medio tonto Yo creo que Le dejo medio Como confuso Probablemente Ostras Ahí le hemos dado Un criticazo Seguramente A ver A ver Youtube Hasbron 28 daño En total Probablemente Le da un criticazo Fijaos como le he dejado La vida Toma Toma Que acabo de hacer Ahí Que ha pasado Como que ha explotado Aquí algo A ver Un segundo Infusión de saturación Ragging flames Y burning Bueno Voy a recoger Un poquito Vamos a parar Un poquito Aquí Porque joder Lo que nos ha pasado En esta pantalla Bueno aparte que estoy Prácticamente a tope ya De que no puedo Llevar nada más encima Pero bueno Vamos a ver Es que fijaos Todo lo que tengo En total Vamos a ir poco a poco Primero Tengo una espada Que nos da Básicamente 15-24 De daño De base de daño Aquí nos da 14-22-4 Pero eso sí Fijaos lo que nos da esto Un más 7 de defensa Un más 7 de puntería Resistencias al ácido Resistencias al fuego Al frío A la luz Este joder Yo creo que esta es Bastante mejor Que la que tengo Este tiene un Armor Penetration De 1 Eso sí que es cierto Pero este No lo tiene Sí Armor Penetration De 1 Esta es bastante Mejor que la que tengo Con lo cual Esta la vamos a A colocar Uy Dice que Tus habilidades Arcanas Han sido Interferidas Con Se han interferido Algo así Joder Bueno Esto es No sé Vale Ni idea chicos No me hagan mucho caso Porque no tengo ni idea De lo que dice Pero bueno Que está muy emocionante Esto por un lado No voy a cargar nada más Obviamente lo que me interesa Es esto De carga madura Aquí puede haber algo Pero tiene que ser algo Muy muy serio Si no me quedo con lo que tengo Tengo que verlo muy claro Bueno primero Obviamente el collar Si que me interesa Porque no tengo ningún collar Y nos va a dar Más 3 en willpower Más 20 de blight Que no sé lo que significa Más 20 en frío Y más 20 de naturaleza En resistencias Y luego además Una modificación De la salud O sea De que lo que nos curamos En un más 30% Este collar Es Vamos La hostia Vale Se la ha puesto Aquí Correcto Pensaba yo que se la iba a poner Ahí Vale Luego tenemos esta Que en principio No la voy a cambiar Por esta Armadura 6 Pero en principio No lo voy a hacer Unas botas Las que tenemos aquí Es más 1 menos 3 Más 20 en encumbrans Vale Es que en encumbrans No me lo puedo permitir Por ahora Porque vamos Estas son normalitas Estas no haríamos nada Máximo de estamina Más 11 Si estas son las que teníamos Estas Mira Máximo de encumbrans Más 21 O sea Sería Más 3 Menos 2 Más 21 Más 6 Más 3 Menos 2 Más 21 Más 6 Es un poquito mejor Estas que esas Con lo cual Son exactamente las mismas Lo que pasa es que estas son un pelín mejor Con lo cual Fijaos como me ha subido De 101 a 102 Parece una tontería Pero bueno Un poquito mejor Bueno Más cosas De cara a cascos Ojo porque tengo aquí uno rojo Ojo que tengo aquí uno rojo Y este rojo puede ser Cheto Vamos a verlo de todas formas Primero el que tenemos Bueno Hostia Pues igual el que tenemos Tampoco es malo Pero para nada Armadura Más 3 Fatiga Más 5 Que es igual que este Pero este ya no aporta nada más Mientras que este aporta Todo lo que viene debajo Daño cuando se hace hit En melee O sea cuando hacemos impacto en melee Más 5 físico Cambiamos Más 3 en fuerza Pero que me da este Este es Más 3 en armadura Más 5 Igual que este Vale Luego me dice Cambia las resistencias O sea nos modifica las resistencias En más 6 en naturaleza Más 3 en oscuridad Y luego physical save Más 11 Este es más 3 en fuerza Es que yo Mi personaje es más 3 en fuerza Es que casi le prefiero Más 3 en fuerza Que no esto otro Digo yo Luego tenemos este Pero este nada Luego tenemos el tema De la pechera Pero esto no me convence Ninguna de ellas Ninguna Más cosas Collares Que este si que Mira este si que le vamos a meter aquí Y el anillo aquí Fuá Este le vamos a meter los dos Pero vamos a ver Lo que no Mira lo que hace Este Collar No son collares Esto es más bien Pendientes O algo así Bueno no lo sé Pero daño de melee 5 daño de mente Hacemos 5 en mente En daño de distancia También 5 de daño en mente Nuestro poder de mente Es más 5 Podemos ver Ocultos en más 10 Invisibles Que también podemos ver En más 10 Dice que este ítem Nos permite Llevar Ataque A objetivos Que no se han visto Sin ninguna penalización O algo así Hostia este Este es una puta Vale Este le vamos a llevar Que se pone aquí arriba Genial tío Osea flipa Pero es que además Este anillo también Le vamos a llevar Fatiga Menos 4 Que buena tío La fatiga Que buena Fatiga menos 4 Nos cambia destreza Y willpower Y el máximo De incumbrance En más 22 Con lo cual 98-124 Ojo que estamos Chetando este personaje Así a lo tonto Esto bueno Pues eso Lo vamos viendo aquí No se Entre uno y otro Se va cambiando Y ya está Por ahora Genial Obviamente Ya que estamos aquí Bueno primero Me voy a curar Uno Cinco Me voy curando Así un poquito Vale Y vamos a hacer Autoexplore Inmediatamente Pero en el momento Que pasen 13 turnos Que es lo que tardamos En recuperar La habilidad Número 1 Mientras voy haciendo Así un poquito El mamonete Por aquí Ya no Ahora es cuando Le damos aquí Autoexplore ¿Qué he encontrado? Object Sin Vale se ha visto Un objeto Es que no sé ¿Dónde está mi personaje? Bueno le damos aquí G Y hemos cogido Una daga ácida O algo así Bueno pues ahí está Eh Ah vale Joder Estábamos aquí dentro Tío Es que ni se veía Autoexplore Aquí hemos visto Un enemigo Le matamos Autoexplore Aquí hemos visto Hostile spotted Vale Debe ser Estos de aquí Vale Bien Oh coño A todo esto Vamos a coger esta maza Aunque no la vamos a utilizar No es mi arma predilecta Muy bien Autoexplore Y nos lleva Ya a lo que es Este sitio Que en principio Hemos dicho Que no vamos a hacer Porque es un nivel Probablemente Muy muy difícil Para nosotros Vale Entonces Autoexplore Le vamos a decir Que nos venga aquí Y ahora sí Es que no entiendo Para qué Yo esto pensaba Que esto lo que hacía Era básicamente Era que nos llevaba A Se puede utilizar Para Rellamar Al usuario Al mapa del mundo Después de 40 turnos Costando 202 De fuerza De un total De 400 Es que no tengo Ni idea No sé si Cuando pasen 40 turnos Automáticamente Nos va a llevar Es que no sé Bueno Puedo hacer aquí así Y a tomar vientos Esto va bastante rápido No Aquí no tío Mira 30 turnos para Ah no 30 turnos Ya sí Pero no Autoexplore Eso sí Change level Chicos ¿Dónde cojones estoy? Vale Habíamos empezado En troll mir Nivel 2 Si os acordáis Y ahora estamos En troll mir Nivel 1 Con lo cual Supuestamente Si salimos de aquí Es donde ya podríamos Teóricamente Ya salir De este sitio Al mapa del mundo Vamos a ver si lo conseguimos En este gameplay Aunque ya veo que Llevamos 20 minutos Pero bueno Si no pasa nada raro Por cierto Acaban de lanzarnos Ahí una cosa verde Asquerosa Venga hombre Me vas a tocar Todas mi las narices Hombre G Fuera Este al ser nivel 1 Teóricamente Los enemigos Son más sencillos Teóricamente Vale Lo que no me interesa Es que me puedan Golpear 3 Entonces lo que voy a hacer es Eso es Madre mía Que leñazos Mete este personaje Apenas me han quitado vida Atiza fuerte Este personaje Este además Es de bote de vida De estos Fijaos ya estoy al 100% Estoy siguiendo el camino Básicamente Porque lo que voy a hacer Después va a ser Un auto Un auto Explore Para que me lo vaya Cogiendo del todo Automáticamente Sin tener que Verlo yo manualmente Toma Aquí saldríamos Al mapa mundo Pero lo que voy a hacer Es eso Auto explore Vale Enemigos Y G Auto explore Vale Aquí enemigos Perfecto Auto explore G ¿Qué he pillado? Thunderbolt Glitter Globes Guantes Esto si que les puedo poner Esto Son estos Más que nada Porque no tengo guantes Tenemos este sitio libre Vale Y nos dan Un más uno En armadura Que nunca estamos Uy daño en melee Más seis En daño de fuego Además un más cinco por ciento En resistencia al fuego Y El daño A fuego También un más tres por ciento Algo así O sea que Joder Nos viene que te mueres Lo cargamos Ahí está Ojo que estamos Amontándonos aquí Un personaje De cuidado Cuidado Aquí tenemos varias cosillas Que tenemos que recoger Una Que es una metrine De estos Que todavía no sabemos Ni cómo se utiliza En ese metal Y aquí tenemos Un poquito más De lore Bueno pues hemos encontrado Otro trozo de papel Y bueno Bueno si hemos visto Un gigantesco Troll Pero afortunadamente Él Se Escapó De mi De mi sitio Bueno no sé De mi visión Tal vez Igual Huyó O algo así Igual tal vez Bueno Le damos nuevamente Auto explore Vale Ha cogido dinero Pero también Aquí hay algo aquí abajo Genial Auto explore Recogemos siempre G Más lore Tío Auto explore Vale Es que ha visto El lobo este Que hay aquí Vale Auto explore Nuevo bicho Impresionante Cómo no Nuevamente Joder Vale Que ha salido Pero no Lo quiero hacer Auto explore Y que ha salido Otra vez O sea Yo creo que ya está Visto todo Efectivamente Ahora sí Vamos a salir Al nuevo mundo Guau tío Nivel 7 Es posible además Que tengamos Que haya subido De nivel Nuestro personaje Sinceramente Con todo lo que hemos matado Así que vamos a comprobarlo Ahora mismo Level up Justo tío 6 puntitos más Flipa Vale Vamos a subir un poquito De fuerza De hecho Nos ha desbloqueado Aquí algunas cositas Este Que nos Básicamente Que Que Hacemos daño A enemigos Adyacentes Este ya lo hemos visto Alguna vez Me gustaría subirle Incluso A 5 Si era posible Que le falta Magia Subirle a 20 Y esto ¿Cómo? 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 Es como lanzar Bolas de fuego O algo así Dice Quitas Te quitas todas las Te eliminas todas las quemaduras De los enemigos En un radio De 5 Alrededor de ti Y creas un escudo Durante 4 turnos Con una fuerza de 79 Incrementada En un 15% Por cada Por cada quemadura Por cada Llama de fuego Probablemente Que hayas eliminado Cuando El escudo Termina Comienza un Boss of fire Es como si fuera Una gran bola De fuego O algo así En un radio De 3 Alrededor de ti Quemando A todos Los enemigos Durante 3 turnos Haciendo Daño Igual A la Fuerza inicial Del escudo Algo así Flipa Y esta ¿Qué hacía esto? Send out of Cloud Of fire Estreping Detail Este del fantasma Me ha gustado Cada vez más Me ha gustado Un poquito más Porque además Mejora la armadura Y la defensa Y esta Dark fire Es como Fuego oscuro O algo así Es un conjuro De una No sé Flamígera sombra O algo así Que se mueve A través del objetivo Y explota dentro De un flash De oscuridad Y fuego Haciendo 22 De daño De fuego Y 21 Con 66 De daño De oscuridad En un radio De 2 El daño Se incrementa Con tu Spell power Flipa Estos que son Corruption Os acordáis Que eran Lo que utilizaban Eran los BIM Es necesario Que eso Pues tengamos BIM suficiente Que ya sabéis Que si matamos enemigos Pues lo recuperamos Y todas estas cuestiones Voy a utilizar Este Este que hacía Genera Este tampoco está mal Genera un poquito De estamina Vamos a ponernos Este ¿Vale? Por ejemplo Este regenera vida Tenemos que llegar A este tío Este va a ser Mi objetivo También ¿Vale? Una vez que En este Ya hemos hecho Todo lo que teníamos Que hacer Que ya Estamos aquí 5 de 5 Este por ejemplo Que nos dice Faltaría que Llegaramos este Por ejemplo Para nivel 8 El resto Lo cumplimos todo Con este por ejemplo Constitución 23 Si tenemos de Constitución 18 O sea que este Todavía falta Y este Que es que tu piel Es todavía más resistente Al daño Incrementa la resistencia De todos los daños En un 4% Por ejemplo Este es cojonudo Llegaremos a ello De hecho Es que no me interesa Subir el armor training Por ahora El combat accuracy Esto si que me interesa Porque esto no deja De ser puntería Que no fallemos En los impactos En level 8 Se vuelve a activar Esta Es para Incrementar La fuerza física De 13 a 26 E incrementa El daño de fuerza En 25 A 36 Cuando usas Espadas Hachas Y mazas Este por ejemplo Si me interesa Para melee Y con esto Yo creo que lo tenemos Por aquí Y le damos que si Perfecto Bueno pues Lo dejaremos por aquí Esta es mi imagen Que son las minas Las ruinas de Corpool Y este seguramente Será el poblado El que podemos llegar Para vender las cosas Y ojo Y tenemos mucho que vender Así que Pues yo sigo flipado Pero Esto que es Ya me he fijado antes Anti magic Disrust Disruption Es anti magia Dice que tus poderes arcanos Están disruptos Por una Un equipamiento De anti magia Esto es por la espada Que llevo tío Pero Que significa esto Esto es malo Podría decirse Que esto es malo Que significa Disruption O sea Disrupted Que está disrupto Pero que eso que es No se Es bueno o es malo Tiene pinta como Que es malo No Y es la espada Con total seguridad De hecho Si me quito la espada Me pongo la otra Que era Esta Se quita Esto Efectivamente Y si pongo Esto Se pone esto Y tengo esa duda Yo en principio La voy a dejar Porque me está saliendo Ahora bastante bien Todo la verdad Estamos acabando bien Con todos los enemigos Y todo eso Pero ahora empieza Lo serio Las minas Las minas estas De Corpul Que antes De ir a ellas Lo que haremos Va a ser Vender todo lo que tengo Incluso Porque no Igual me puedo permitir Mejorar el equipamiento Que tenemos 148 monedas Y tenemos Un montón De equipamiento Que podemos vender Con lo cual Todo esto Lo aprovecharemos Y veremos A ver que se nos ofrece Con todo el dinero Y todo ese tema Así que venga nada Vamos a grabar por aquí La partida Espero que lo estéis disfrutando Muchísimas gracias a todos Y nos veremos Sin falta En el siguiente episodio Hasta luego